Estoy tan contenta de estar aquí hoy con Hany de Isabela, es un minuto de negocio con Lili López pero diferente porque hoy estamos hablando de niños, de princesas, es una tienda tan linda y ella tuvo una inspiración porque tuvo a su niña y por eso se llama Isabela Cuéntame cómo logras este sueño de tener esta tienda con vestidos tan, tan fabulosos Gracias, todo empezó cuando tuve mi primera niña milagro yo no podía tener hijos y cuando empecé a buscar los vestidos para ella, vi lo costoso que podían ser y quise que todos los padres tuviesen la misma posibilidad porque todos tenemos el mismo sueño pero en ocasiones se nos puede hacer difícil por cuestiones económicas y a pesar de que esto no fue lo que estudié, abrí el negocio y Diosito me ha abierto muchas puertas para dejar mi carrera, dejar mi trabajo Y hacer lo que te guste, esto es lo que tú amas Y dedicarme a lo que me da vida al alma Entonces las personas cuentan, tienen un cumpleaños, tienen una fiesta de niños, vienen aquí y alquilan o pueden comprar el vestido y lo pueden alquilar Solamente alquilar Ah, es alquilar Alquilar ¿Y es mejor o sí? Cien por ciento, entonces tenemos vestidos tanto para niñas, tenemos para bautizos, para cumpleaños, para fotos Una belleza Una belleza Los famosos mommy and me, los de madre y hija Esto es una cosa espectacular lo que es Tenemos trajes para baroncitos, los trajes de príncipe y estamos creando una niñez con muchas fantasías Niñas lindas, sanas, las madres, los padres con los niños y a las niñas les gusta ser princesas De niñas, siempre hemos querido de niñas ser princesas Somos las princesas de los papás De nuestros padres, ¿verdad? Y es muy importante capturar cada etapa Porque cuando tienen un añito no lucen cuando tienen cinco Es verdad Y es importante que todo eso quede plasmado Y que nosotros tengamos el placer de vestirla para mí fue un gran honor Con coronas y todo Sí, aquí todo Pero tú me dices que se graduan, tú no fue certificado, ¿no? Yo le doy a cada niña Una carta real y a cada niño con el nombre de los niños y los padres lo guardan en el cuarto y me mandan fotos Es un recuerdo único para enseñarles que todo es una fantasía Muy lindo Y es un recuerdo y un agradecimiento de nuestra parte que hayan pensado en nosotros para tener este recuerdo Y es algo muy lindo porque hoy en día estamos viendo que le quieren quitar a los niños lo que es una fantasía A los niños le están haciendo mucho daño Y no vamos a entrar ahora en política Porque este programa no es político Pero es mucho daño lo que se le está haciendo a los niños Y eso que tú estás haciendo es una cosa muy linda Porque estás contrarrestando todas esas ideas raras que hay en el mundo Y a los niños le estás dando la fantasía La realidad y a los padres la oportunidad de disfrutar con sus hijos Te voy a hacer una pequeña anécdota Una abuelita Que me llamó un día y me dijo Hany, gracias por crear un movimiento Porque su hija falleció y ella cría a sus nietas Y si no hubiera sufrido por ti Esto no se hubiese logrado Ay, un movimiento Ay, Ani, qué lindo Y bueno, quiero decir Que ella estuvo con nosotros en el evento de corazón de la Cámara Comisión Hispana Así que esta niña Esta niña joven y bella con su niña que es una muñeca Modeló conjuntamente con otras modelos Y la verdad que el evento se realizó mucho No solamente tenemos un panel de doctores, expertos Pero lo que tú trajiste Lo que tú contribuiste a ese evento de nuestra Cámara Comisión Hispana Fue lo que hizo, que ese evento lució tan glamoroso y tan lindo Y al mismo tiempo con corazón y sentimiento Porque estaban ustedes con las niñas, con sus hijas Modelando y fue una cosa bella Así que bueno, agradecidísima El placer y el honor para mí Y a los miembros, por favor Aquí tienen su casa Estamos donde? En el Merchandise March, ¿no? En el Merchandise March ¿En qué parte? Vamos a dar la dirección En el 777 NW 72 Avenida Suite 1046A Aquí los esperamos para que todos esos niños tengan una niñez de sueños Y el teléfono y toda la información Está ahora en pantalla Así que les pido Un encanto y un placer Estar con Jenny Yo digo Jenny Es que yo sé que yo digo porque es con J No importa si a mí me dicen Isabel Claro, la niña Pero yo sé que ella se llama Honey Yo le digo Jenny porque me gusta decir Jenny con J Eso mismo Pero el nombre no importa Lo que me importa es la persona El corazón que tú tienes Es tan grande y tan lindo Y todo lo que estás haciendo Lloro y todo Claro, natural Pero pensando Eso fue un recuerdo muy lindo que tienes Así que no se olviden Aquí los esperamos Y yo ando muy a menudo por acá 100% Y hay una sorpresa Deja que la vea Para la gala de la Cámara Comercial Viva Bueno, nos vemos la semana que viene Un placer, muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!